La rotativa del aire. A continuación, Fernando Carvallo y su comentario en las cosas como son. Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia nos dejan algunas lecciones. El temor era que la extrema derecha ganara por primera vez, pero esa posibilidad ha quedado descartada. El agrupamiento nacional quedó tercero con 143 escaños de los 577 que conforman la Asamblea Nacional, lejos de la mayoría absoluta a la que aspiraba para gobernar en solitario. Y como ningún partido quiere hacer alianza con ella, la extrema derecha quedará fuera del gobierno que deberá ser nombrado por el presidente Emmanuel Macron. Gracias al mecanismo de desistimiento a favor del mejor ubicado para derrotar en cada circunscripción a la extrema derecha, el partido de Macron obtiene 168 escaños. Y el nuevo Frente Popular, creado bajo el impacto de los resultados de la primera vuelta, obtiene la primera minoría con 182, pero tampoco llega a la mayoría absoluta. Si Macron convocó a elecciones anticipadas para reforzar su poder, los resultados no le han dado razón, pero tampoco ha sido la catástrofe que algunos preveían. ¿Qué pasará ahora? Todo hace pensar que el macronismo de centro y las izquierdas del nuevo Frente Popular tratarán de forjar una mayoría que permita la formación de un gobierno. Y es en este punto que las ambiciones personales y los sectarismos juegan un papel crucial. Así lo ha dicho el eurodiputado de centro izquierda Rafael Glucksmann. Ahora, dijo, tenemos que comportarnos como adultos. Vaya, vaya. ¿Y qué han venido haciendo hasta ahora? Provoca preguntarle. Otros aspectos a destacar. El aumento considerable de la participación electoral en relación al domingo pasado, sin duda por miedo a una victoria del agrupamiento nacional. La elección del 36% de mujeres en todos los partidos. Y la elección del expresidente François Hollande como diputado en una difícil circunscripción rural. Desde ya, algunos sugieren que Hollande se ha nombrado primer ministro. El expresidente se ha limitado por ahora a propuestas programáticas. La anulación, dijo, de la ley de jubilaciones que aumentó hasta los 64 años la edad mínima para el retiro. Las cosas como son. 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 Gracias.